¿Qué significa el partido de la izquierda? Pero eso no es chico. Hoy, 21 de agosto del 2021, nos encontramos en un lugar sagrado. En este lugar, la cripta del libertador Bernardo Higgin Riquelme, el que nos dio la república, la república de Chile, el que nos dio la libertad, el que le entregó a todos aquellos que le siguieron los principios de patriotismo, de mérito y de virtud. Algo que al otro lado, en el otro extremo de esta cripta, se encuentra la moneda. Lugar donde no se practica justamente ni las virtudes ni el patriotismo. Lugar donde las víctimas del terrorismo, en la Araucanía, en zonas rurales, y en las propias ciudades y poblaciones donde hoy día la efectividad del Estado no existe. No existe la soberanía efectiva del Estado. Hoy, los familiares de esas víctimas concurren al Palacio de la Moneda, donde el presidente de la república, para exigirles el Estado de Derecho, el Estado de Derecho que necesita nuestra tierra, el Estado de Derecho que le dieron estos patriotas, como Bernardo Higgin, como el soldado que se encuentra en esta tumba, y como aquellos que pelearon en la guerra del Pacífico, en la guerra de la Independencia. La herencia, la herencia que nos dejaron nuestros héroes, los héroes de la patria, y que hoy día, un grupo que no representa a nadie, nos quiere gritar, ¡Viva Chile! ¡Viva la patria! ¡Patriotas por Chile! ¡Viva Chile! ¡Mat 800! ver madura, ¡Viva Chile! ¡ Bürgito, no te escucho nada! ¿Dónde está ahí? ¡É LORD ESTÁ CONTIGO! ¡Viva Chile! ¡Ambito! ¡Sí,乙 Gusto! ¿Quién está contigo? ¡Sí, ahí, ahí! Está llegando, señores, fláneos, candidatos a diputados por el distrito 11, coronel decésino de Madrid, presidente del partido Macriota, Dios mío sıprow Joe Pazona, nos honra aquí con solicita, con su presencia, ¡Un aplauso para él! ¡Un abrazo! ¡Un abrazo! ¡Nada de Instaura Sanitaria! ¡Un abrazo, no manches, patriota! Estamos cansados de ver cómo la izquierda está viviendo. ¡Hola! ¿Está bien todo eso? ¿Está bien todo? ¡Sí, bien todo! ¡Muy bien! ¡Ande con mis señores! ¡Uy, disculpe! ¿Cómo estás? Un gusto. Igualmente, igualmente. ¿Y cada gana usted tiene que ser ministro? ¡Sí, pues! ¡Vamos a charlarlo a hacer algo! ¡Felicidades por la campaña! ¡Gracias! ¡Gracias! Vamos, apoyemos hoy día esto, eso sí. Hoy día hay que apoyar esto. ¡El terrorista Manuel Rodríguez se llene la boca hablando de los cubanos! ¡Aquí estamos con los patriotas! ¡Aquí estamos con los patriotas! ¡Aquí estamos con toda esta gente, con los familiares de las víctimas del terrorismo! ¡Aquí estamos acompañándolos porque ellos en este lugar, en La Moneda, no han encontrado el Estado de Derecho, el Estado de Derecho que merece una república como la que construyeron los héroes, los héroes como Bernardo Higgins, que ayer estuvo de cumpleaños, 243 años que nos recuerdan a un hombre con virtudes, con patriotismo y que luchó por la libertad de Chile. No por aquellos que hoy día están en La Moneda, que están vendiendo la república. ¡Viva Chile! ¡Viva Chile! ¡Viva Chile! ¡Viva Chile! ¡Viva Chile! Tú me decís cuando ... ¡Que defiendes nuestros carabineros! ¡Que defienden nuestras fuerzas armadas! ¡Un abrazo para todos los que asisten! Ahora se me ayuda ahí con el paragüita, me ayuda ahí con el paragüita, ¿me lo podés tener un rato? Aquí acompañando a los familiares de las víctimas del terrorismo en el sur de Chile, en la región de la Araucanía, aquí están los que defienden la república, no los que están ahí al otro lado, que solo se han preocupado de vender, de vender nuestros valores, de vender la república, de vender Chile a un relato globalista y extremista. ¡Viva Chile! ¡Republica de los chingos! ¡No corto más! ¡No corto más! Aquí estamos, aquí estamos con los patriotas, aquí estamos con los republicanos, aquí estamos con los que aman la patria, aquí estamos los familiares de las víctimas del terrorismo, aquí estamos acompañándolas del terrorismo en la región de la Araucanía, aquí están también al frente, en ese edificio, los que han vendido la patria, los que nada han hecho por recuperar el Estado de Derecho. ¡Viva Chile! ¡Viva la patria! ¡Viva Chile! 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 ¡ un gusto, Álvaro Cid usted va por el distrito 11 muchas gracias pero va dentro de la lista no se pierde estamos esperando que sea realidad el 23 porque hasta el mismo partido me puede sacar ya ha pasado ¡Viva Chile Libre! aquí estamos acompañando a los familiares de las víctimas del terrorismo aquellos que buscan el Estado de Derecho el Estado de Derecho que no defiende los que están en ese edificio los que no defienden a las víctimas del terrorismo los que tienen un relato débil y que se lo han copiado a quienes quieren vender la patria a quienes quieren vender la república débiles gobernantes con los cuales solo hemos logrado que el cerco de la izquierda cada día avance más ¡Viva Chile! ¡Viva la patria! ¡Viva Chile Libre! ¡Viva Chile! de reserva de armas ingenieros de 15 años de reserva tía, vi sus declaraciones de la ley. Muchas gracias. Por eso le pregunto, yo lo apoyo. Bueno, algún amigo tendrá en el distrito 11, para que le diga que vote por ahí. El distrito 11 es? El 11, es Las Condes, Vitacura, Peñalolén, Los Andechea. ¡Viva Chile, Viva! 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 Hola, ¿cómo estás? Gusto saludable. ¡Atención patriota, corazón, pantalones, al cielo, banderas arriba, pantalones arriba, pantalones arriba, letras arriba, ¡CHACHI! ¡Viva Chile, Viva Chile, Viva Chile! Ahí, pongámonos con la foto bien. ¡A la foto! ¡A la foto! ¡China es! ¡China es! y además que podemos hacer cortitos también es la copia feliz del Edén majestosa es la blanca montaña que te dio por valor del Señor que te dio por valor del Señor y ese mar que tranquilo te baña te promete un futuro esplendor y ese mar que tranquilo te baña escuchen, estos son los patriotas estos son los que defienden la república estos son los familiares de quienes vienen frente a la moneda a buscar respuestas por los familiares asesinados por el terrorismo por el terrorismo de la Araucanía y en muchas poblaciones de nuestro país ¡Viva Chile! 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 ¡Libre! 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 Patriotas, nos encontramos en el lugar más representativo de la República, en la cripta del libertador Bernardo O'Higgi Enrique, quien ayer, 20 de agosto, cumplió 243 años desde su existencia. Hoy, 21 de agosto, en este lugar, les quiero hacer un llamado a los valores que él representa, a los valores que él le exigió a sus soldados y a los patriotas, virtud, patriotismo, libertad y, sobre todo, esperanzas en un Chile, en una República libre, no en lo que hoy día algunos nos quieren quitar. ¡Viva Chile! ¡Viva la patria! ¡Viva Chile! ¡Viva Chile! ¡Viva Chile! ¡Viva Chile! ¡Viva Chile!